3, 2, 1, TIEMPO no vamos a ganar no os importa no te entendes que es miel, filo, es marvidal no decides pavo real acá anda el pavo y acá está el real no lo entendes no importa, te voy a ganar ganes un poco más a ver si me dispio un poco con tu tiro de miel esperas que lo hagas tranquilo y te enseñe como te hace sobre ti camarada y que te puede enseñar muy bien como te hace disparando toda la granada ahí está el real y acá está el pavo, pero entre los dos creo que ahora lo único que escuché de vos fueron las pavadas fueron las pavadas, pero no importa, fíjate que ahora este te ejecuta vos tirás la granada, no me haces nada si me tirás una fruta si, no me haces nada, no entendés que en eso no me tiras de puta ahora lo pato en medio que vengas y pase la siguiente puta ey, esperá, es un tremendo mediocre, claro no sé nada la fruta, le trae una banana ahí y se la come al toque no sigas hablando de cualquier boludez, si vos sabés que puedo ganar tranquilo cuando empiecen el ritmo de vez en vez yo no me como, no lo entendés hermano, cerrá la boca, yo no me como una banana al toque, pero voy bien que este puto la toca no tenés ni siquiera rap, fíjate que en esto es normal que lo ejecuto, es decir la banana y le dispara con la fruta ey, ya no tranquilo porque tranquilo solamente es muy fuerte, si vos no te comés la masita papá y solamente analizás el paquete así que no te hagas el guaso, no creés que eres un payaso, un ganso, solamente abalanzo, vi, te le enseño como estás tranquilo en allí descanso en allí descanso, no entendés hermano, que vos sos un hijo mío, no hablás del paquete, el paquete estaba vacío tu vieja se comió todo el contenido, no entendés siquiera rap, fíjate hijo mío, que siga el próximo porque si no los mato tiempo 1, 2, 3, 2, 1 hola sur pásame un pucho